Hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de vida movida por américa el vídeo de hoy es un poquito especial donde no vamos a mostrar tantos paisajes sino que les vamos a mostrar una de nuestras actividades preferidas en viaje qué es lo que hacemos cuando un lugar nos provee como en este caso fue lago vuelo y cómo fabricamos nuestro propio alimento también le vamos a mostrar un poquito de lo que es vivir en comunidad ahí estuvimos con un grupo grande de viajeros compartiendo varios días así que les vamos a mostrar un poquito de eso también es un vídeo distinto que en lo personal me gusta mucho así que espero que lo disfruten igual que nosotros y acompañarnos hasta el final continuando nuestro recorrido por argentina abandonamos cepullén y después de 38 kilómetros por la ruta 40 llegamos a lago pueblo hoy salen unos fideitos con salsa en el río azul a ver cómo está eso miró 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 jueguito mermelada de zarzamora mediodía mediodía en el río azul con unos fideos con salsa bien viajero tres días después y vamos a ver cómo está el barrio de estas horas hay perros en el barrio vamos a ver cómo trabaja la gente acá facultad con las herramientas gente lavando buenos días gente como va la gente sí que trabaja acá y yo me voy a sentar con el piti a pintar un par de mates acá nos vamos a sentar mediodía tarde de producción ahí van algunos diseñitos más terminados que estuvo retocando meli acá estamos lijando, pintando, barnizando todos los matecitos acá hay más Eli está con la pintura también acá estoy inspirada igual y el chuzo a la sombra a ver acá tenemos otro tesano qué va a hacer ahora y acá estoy haciendo el segundo de esto para acá y va a hacer el tallado y obvio obvio el tallado te lo hice yo muy bien voy a yornay voy a yornay voy a yornay vamos a ver qué está haciendo meli también esto es un barrio ya vieron cómo es y así sigue la producción por acá estamos pintando la guitarrita para las chicas de viajando como sea como base de diseño terrible ahí vamos terrible probando todo eso lo hice yo y meli le está dando los últimos toques mentira mentira ella es la artista acá con ayudante obviamente después de estar trabajando un rato con la pintura va a tocar despejarse un poquito y refrescarse porque la cabeza y las manos se cansan así que vamos a aprovechar este lugar increíble en el que estamos a ver si el agua está fría y y y y y y una semana después en víspera del cumpleaños del S ya es el cumpleaños estamos en el cumpleaños del S el S se fue a buscar la comida y acá la gente no para de trabajar mirá, se lukea ATR para la noche Tres y veintiocho de la madrugada ¿Qué pasó eso? Buenas entrando al parque Lagopuelo la misión de hoy es recolectar frutas ya arrancaste ya arrancaste ya habíamos venido pero bueno vamos a hacer unos caminitos hoy para juntar algo de fruta el camino está lleno de zarzamora también conocido como murra lo único que nos olvidamos de traer unas tijeritas para cortarlo porque lo que tienen ven ahí son unas espinitas y bueno le pinchan y lo ideal para cosechar es que estén más tirando a este color más negritas y estas les faltan un poquito están muy rojas tienen que estar así bien gorditas y más tirando violeta negra esa negra de ahí ya se pasó así que bueno vamos a seguir en búsqueda de otros frutos pasando por un bosque de Arrayanes un árbol nativo de acá de la Patagonia en búsqueda de la patagonia de la patagonia ¡Sol either de la patagonia de la patagonia manzanitas verdes vamos a ver si encontramos otra fruta que no sea manzana estamos alimentando una manzana puré de manzana jugo de manzana tarta de manzana estoy rodeada de rosa mosqueta manzanitas lleno de manzanas y murra o salsa mora más rosa mosqueta lleno de manzana las de suelo no se pueden juntar tienen que ser si o si sacadas del árbol y quiero ver si ven la cantidad que hay como manzana ya tenemos hay cualquier cantidad vamos a seguir buscando otra fruta nos enganchamos por todos lados uy quedan poquitas pero llegamos pensamos que eran ciruelas hay reas chiquititas pensamos que eran ciruelas amarillas y bueno seguir buscando entonces encontré el árbol de las ciruelas pero ya no tiene más allá hay dos dos milagrosas las voy a sacar hay muy poquitas ya se cayeron todas me di cuenta por esto ya están todas en el suelo se terminó la época igual con mucho esfuerzo tal vez algunas chiquitas lo que quede podemos llegar a a conseguir pero bueno se ve que no hay no hay muchas están todas ya ya caídas pisadas y secas unos momentos después y de tanto buscar y mirar y mirar encontré uno espectacular si tenemos ciruelas si bueno buenísimo buenísimo está lleno está bastante alta vamos a ver como hacemos para bajarlas pero poti lo perdí ahora cuando cuando lo encuentre vamos a tener que idear el plan miren allá arriba hay más también ahí hay más y ahí hay más joya que comience el plan de colecta y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya terminando! ¡Pasta! ¡Ujú! ¡Las últimas! Ya nos estábamos yendo y encontramos más ciruelas pero están... ciruelas negras No sé qué vamos a hacer con tantas ciruelas Dulce ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡Qué hijo de su madre! ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡Qué hijo de su madre! ¡No! ¡Ya está! ¡Ya está! Es un montón y se mezcló todo pero bueno a juntar como yo estoy filmando no puedo juntar a trabajar ¿Listo por hoy de ciruela? Esto por hoy Igual todo esto es para compartir con la banda de allá ¿Poti? ¿Con qué seguimos ahora? Ahora tocan las nueces Están nogales Uy! ¡Mirá! Las de allá arriba están más sequitas pero no sé si vas a llegar ¡Mirá! Y Murra Podés buscar Murra con la bolsa Ah bueno Yo busco Murra ¿Y vos? No es No es ¿No? A ver Viva ¿Cómo va esa recolección? ¿Cómo va esa recolección de Murra? ¡Bravo! Porque me estoy pinchando entre... Aquí voy Para imp��면 a un poquito Abulgar su cuerpo Pero yo voy un poquito Toca hacer la mermelada de murra o salsamora Y para eso hay que limpiarla y sacarle todos los gajitos Desde ahí Y ahí, un re trabajo Y así te quedan los dedos pintados, pero ya me queda poquito Se ven buenas, ¿eh? Vamos a ver... Y una vez que lo cocinamos con agua y azúcar, dejamos que enfríe Y tenemos dulce casero Tiene una pinta... Mirá A ver, ¿puedo probar? No, es para mí nomás Está bueno Pusimos las ciruelas con azúcar mascado Le vamos a poner un poquito de esencia de vainilla Y unos clavos de olor Inventando ¿Va el clavo de olor? Sí Sí, bueno No sé dónde estás, ahora lo buscamos, lo ponemos Y agua no le agregamos nada porque tiene bastante líquido Lo de última Si le falta, le vamos agregando la poquita Lo vamos viendo Vamos a agregar Vamos a agregarle la mermelada Para preparar Ahí va en proceso la amarilla Y con esta Vamos a probar otra técnica Todo improvisación No sabemos si va a funcionar o no Que es ponerlas enteras Porque son más chiquititas Y después pisarlas y sacarle el carozo Entonces Ya las estamos cocinando Y esto es para contrarrestar todo lo sano que estábamos haciendo No, mentira Estamos haciendo un caramelo pero no es para nosotros Es para unos membrillos que hicieron nuestros vecinos Y acá pusimos a hervir los vasos Para hacer el vacío Ya están las dos mermeladas hechas ahí Que queda ahora la vamos a envasar Y cerrar el vacío Y listo Podemos decir que tuvimos un día de producción Excelente Y así finalizamos la producción del día de hoy Unos frasquitos para conservar A ver si logramos el vacío Y el resto se comparte acá Con los viajeros Que somos muchos La gente de la estancia en Alicia La gente de la estancia en Alicia Que hoy lo abandonamos y nos vinimos para la plaza Espero que les haya gustado el video de hoy Esto es lo que Tanto queríamos hacer un día de lluvia En Lagopuelo Aprovechar las frutas que nos dan lugar Y hacer nuestro propio alimento Muy bien Denle like, suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Yeah 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 Y 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